Hola, ¿cómo andas? Bien, bien ¿A quién venís a ver vos? A la cos, soy de Ucrania Muy bien, ¿de Ucrania sos? Ya les escucho por internet, es de Ucrania Muy bien, ¿te gustó la banda? Espectacular ¡A quién mierda se ha caído! Hola, esto es Legos, esta es la mascota de Legos, se llama Pepito ¿Estás bien Pepito? ¿Bien?